Clínica de Perú Y que onda chicos Como les va Espero que muy bien Y bueno mis cracks Hoy les voy a enseñar A como conseguir Este dino mis cracks O cualquier dino Que ustedes quieran Es muy fácil En serio Si se quieren ganar este dino Espero que les dejen un pedazo de like Ya mismo Por esta información Que te estoy dando Para que te ganes este dino O el dino que tu quieras Ya saben que acá hay muchos dinos Ya salió esta nueva incubadora Mis cracks Como pueden ver Están todos estos dinos Que están bacanos Y el dino que yo Eligí Ha sido el dino mo Porque me ha gustado demasiado Y no quise elegir el dino normal Pero bueno chicos No importa Pero antes Vamos a ir a comprar El pase Mis cracks Porque no me lo he comprado Vamos a ir a comprar El pase Chicos Y le preguntan Como conseguir todo esto Sigan viendo el video Y les voy a enseñar A como conseguir todo esto Mas el pase Elite Mis cracks Pum Tenemos comprado Este pase Elite Vamos a reclamar Vamos a reclamar esto Y creo que por aquí Están regalando 100 diamantes Por comprar estos pases A ver Pues pero un momentico Hay que cargue esta madre Bueno Cargue 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 Hijo de su bomba Madre Que estoy Que me reclamo Los diamantes Y chicos Como pueden ver Aquí tenemos para reclamar Estos 100 diamantes Felicitaciones O tuviste Un buncher De diamantes A ver Reclamamos esto Y tenemos 100 diamantes En total gratis Si Y también quiero decirle Que espero Que si hay No se Como decirle Algún hacker Viendo este video Quiero decirle que Si quieres colaborarme En ayudar a hacer un video Grabando Como juega un hacker En la descripción Digo en los comentarios Pongan si es un hacker o no Para yo contactarme con ustedes Y hacer un video Chicos Que quiero mostrarles Como juegan Y todas esas vainas Mis cracks Y bueno Y bueno Y bueno Ahora vamos a ir a la parte Que en serio Quiero decirle que Gracias a todo el apoyo Perdón por el relleno Que estoy haciendo En este video Pero todo esto Lo que estoy haciendo Va a ser Después como decirle Agradecido con ustedes Agradecido con el día arriba Y quiero decirle Que feliz año nuevo A todos los suscriptores Que han estado aquí Seguiéndome Desde hace tiempo Muchas gracias a todos Por su gran apoyo Chicos En serio Y sin nada más Voy a enseñarle Como conseguí Todo esto Gratis Y bueno Mis cracks Como pueden ver Ya estamos en En mi celuco Y la aplicación Que he utilizado Para conseguir todo esto Se llama Big time Como pueden ver Me estoy acabando de meter A ver Vamos a esperar A que cargue esta vaina Chicos A ver A ver Espera más Quiere ver Que cargue Ay we We Me asusto Mi gato A ver Espera más Que cargue esta Munda Papu Esta vaina Buena Madre internet Que me mando yo Je Que estoy Internet Wi-Fi Be like Panameño Estaba necesitar De encargar No A ver Espera Uy Gato No me asusto Así Espera más Hasta que cargue Y bueno Chicos Como pueden ver Ya está Ya está La puta Siguiente 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 Se me trago Esta vaina A ver Ya 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 Bueno chicos Como pueden ver Aquí aparece Un poco de juego Si se seleccionaron Juego Chicos Así que ya Seleccionaron Juego Y como que Eso es como Más aburrido Voy a hacer Un breve corte Y les voy a enseñar Lo que hoy Conseguí Después de jugar Esta vaina Chicos Como pueden ver Ya me aparece Algo Donde hay Unos Vuelta Perdón Unos boletos Donde dice Información En esa información Podemos ver Los boletos Que podemos ganar Para ganarnos dinero Y al lado Hay una moneda Donde dice Dos mil setecientos Etenta Dólares Bueno Si me preguntan Luchino Como gano Dinero por esa aplicación Pues es muy fácil Y sencilla Mi crack De la manera Más rápida Que yo puede Ganarme Esos cinco dólares Fue muy difícil Mi crack Como pueden ver Aquí Donde dice Depositar Vamos a guardar Los putos Que están allí Arribita Pero no importa Voy a ponerle Que cancelar Eso No me importa Y aquí Podemos ver Las ofertas Que tenemos Para conseguir Todos los puntos Para ganar dinero Mis crack No sé si me entienden Es que yo soy muy menso Explicando Jaja Saludos Bueno chicos Aquí todo esto Me vale Me vale madre Me vale madre Chicos Me vale madre Así que Vamos a ir a la parte De aquí Donde dice Amigo de concurso Donde dice Cómo funciona Por si estamos bien mensos Como yo Que no sé explicar Pues lo oprimimos Esa vaina Porque chucha Dice que no tengo conexión Si tengo internet No mames Ah Me olvidé que mi internet Es toda una basura Una basofía Y bueno chicos Aquí dice Invitar gente Aquí como pueden ver Dice Consigue 2500 boletos Por 10 centavos Por cada amigo Que te descargue En big time Eso fue lo que yo hice No jugué los juegos Sino le dije A muchos A muchos amigos Que pusieran Mi código De invitación Para que Consiguiera yo Esos 5 dólares Lo pude conseguir En 3 horas Mis cracks En serio Si yo pude conseguir Esos 5 dólares En 3 dólares Perdón Si yo pude conseguir Esos 5 dólares En 3 horas Ustedes lo pueden conseguir En 2 o en 1 hora Mientras sus amigos Sean buenos contigo Y te ayuden Como pueden ver Aquí está mi código Yo lo voy a poner En compartir En la descripción Para que pongan mi código Y se puedan ganar 10 centavos De dólar Para que se puedan Conseguir rápido Ese 5 dólares Para conseguirse Ese pergamino Y esa piedra evolutiva Para ese Dino Mis cracks Y también Para que se ganen Ese pase de élite Aquí como pueden ver Nos enseñan todo Sobre este juego Hay que jugar Ustedes verán Si quieren jugar Se tarda mucho en jugar Es más fácil invitar amigos Que están jugando Por algo les digo Porque me tardé un chingo Así invitando gente Amigos Y todo eso Que pusieran mi código Que lo activaran Y toda esa vaina Y como pueden ver chicos Aquí podemos ver Los premios Que podemos ganar Donde dice esta balance Son los dólares Que vamos a ganar El precio En el cacheo Es todo lo que podemos ganar En dólares Y todo eso Donde dice balance Y vamos a mostrar Los 10 centavos Que me he ganado Por invitar gente chicos Así que ya saben La manera más rápida De invitar gente Es invitándola chicos Y ganar 10 centavos cada vez Y bueno No sé si me supo explicar Aquí les dejo Esa pequeña información Mis cracks Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!